Llegamos a Iquitos con la intención de poder intervenir en alguna de las comunidades de la Amazonía. Preferimos trabajar en las comunidades de la ribera del río Itaya, en comunidades en donde no había presencia de ninguna institución y tampoco del Estado. En mi comunidad, San José, tenemos una dura realidad. Los padres maltrataban mucho a los hijos, creían que lo correcto era violentar o meter un cocachazo, una paliza a su hijo para que así aprenda. Pero no sabían que sí existía la ternura, que sí existía el cariño, la compasión, que sí existía el amor hacia sus hijos. Por eso nosotros venimos desde antes luchando día a día y seguiremos luchando lo que es sobre la violencia, porque nosotros somos niños, queremos amor, queremos cariño, queremos jugar y sobre todo tener la confianza de nuestros padres, que nuestros padres aprendan a querernos y a educarnos sin violencia, con ternura y diálogo. Creemos y apostamos en las capacidades de la niñez y por lo tanto creemos que también la niñez son actores de cambio en sus propias comunidades y entramos con esa convicción y con ese desafío. Y es así que después de ocho años realmente nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de ver a los niños, ellos, teniendo voz, teniendo decisión, con muchas iniciativas que han transformado sus propias comunidades. Hablar de maltrato en sí es un problema que no es fácil de solucionar de la noche a la mañana y tampoco de eliminarlo. La organización es un espacio donde nosotros podemos planear estrategias para poder disminuir la violencia familiar ante los padres, ante los hijos. Entonces la violencia en sí es un problema que en mi comunidad existe y que poco a poco vamos reduciendo. Sí, en las comunidades era muy frecuente la violencia, la violencia como forma de corrección, de educación, era natural que los niños lleguen a los lugares de sus reuniones humillados o moreteados y cuando los niños empiezan a tomar conciencia sobre sus derechos, que tienen derechos y que uno de los de la violación de sus derechos era el castigo físico y humillante y todo tipo de violencia, entonces los niños empiezan a hacer también una concientización con sus padres y en la propia comunidad. A pesar de todos los talleres se siguen dando casos de violencia y eso al ver causa mucha pena y en mi opinión yo quisiera que las organizaciones pongan un poco más, un granito más de arena para seguir dando muchos talleres a los padres en general. Cuando hay una reunión entre las autoridades y las personas que viven en nuestra comunidad, nosotros también integrarnos a esa reunión y dar nuestras propuestas para que la violencia no llegue a atacar a nuestra comunidad y que baje, o sea, que ya no haya más violencia.